La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del ciudadano alemán Thomas Schiffer, señalado de cometer delitos sexuales en contra de menores de edad en Santa Marta. El material probatorio recaudado indica que el detenido al parecer contactaba a las menores para que desarrollaran labores domésticas en su vivienda. Así, presuntamente aprovechaba y la sometía a todo tipo de vejámenes, además de grabarlas en video y tomarles fotografías íntimas. Durante diligencias de allanamiento en el barrio Bavaria Country de Santa Marta, donde residía el extranjero, investigadores del CTI y la policía incautaron computadores, memorias USB, discos duros, documentación y fotografía de menores que evidenciaran la actividad delictiva del procesado. Asimismo, en los operativos fue rescatada una menor de 14 años y encontrada una ciudadana de Uganda, quienes quedaron a disposición del Bienestar Familiar y Migración Colombia, respectivamente.